Marengo Tomad y defended las posiciones Estamos en alfa, esperad Bueno Yo te fui Estamos en alfa, esperad Perdemos B Hemos tomado alfa Hemos perdido B UOV enemigo encima Enemigo en el vertedero Bani hostia, me hubiera avanzado por la Aseguramos B Laud, desde tu Puto truño, coño Cogente va Venga tío Os necesitamos en alfa Tienen dos objetivos Seguid atacando Uy, vaya velocidad Tiene aquí la gente Para apuntar Caza de un enemigo en la zona Uy, ya tienen un pito No tengo tiro El equipo necesita ayuda en alfa Darte hecho un favor El equipo necesita ayuda en alfa Hemos perdido alfa Hemos perdido alfa Atón, atón No tengo tiro No tengo tiro Hemos perdido alfa Aseguramos B Tenemos un bravo Hemos perdido alfa Un bravo Ap Suzuki Hemos perdido alfa UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar El enemigo está tomando Charlie El enemigo tiene Charlie ¡Aseguramos otra tabla! ¡Hemos tomado alfa! ¡Un o menos! El primer de l'altre equipo es una puta rata Aquí hay el muro que hay que conecta las dos bandas Toda la estona allá Desde que hemos comenzado a estar allá ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Llevamos ventajas! ¡El enemigo está tomando alfa! ¡El equipo en enemigo está tomando alfa! ¡Sí! ¡Aquí también! ¡Un o menos! ¡Un enemigo encima! ¡Mira! ¡Ahora acabo de... ¡Venga! ¡Sí! ¡L'altre aquí! ¡Campajando! ¡Sabe que me falta un desde la cadera! ¡Sabe que tenemos tres! ¡El equipo necesita ayuda en Bravo! ¡Ya dios! ¡Si es que surto y... ¡Tengo un tío! ¡Al... ¡Al cul! ¡Llevamos ventajas! 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 ¡Mira el negro! ¡Llevamos ventajas! ¡Visil de crucero aliado lanzado! ¡Mira la north Fifth Boulevard! ¡Venga! ¡Fions la marcha! ¡Venga! ¡Pọn fantan el... ¡Aquí, uno, uno! ¡Cambio el cargador! ¡Perdemos, Alpha! ¡El equipo necesita ayuda! ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ya? ¡Cambio el enemigo en el callejón! ¿Que no lo sabía? Sí, así partes para adelante. ¡Ronaldo! ¡No hemos realizado nuestra cama! ¡Centamos el barrido de radar! ¡Mira aquí, bro! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Vamos! ¡No es aquí, davant! ¡Verdemos, Charlie! ¡Aquí, yo, que es brutalísimo! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Llevamos ventajas! ¡Aquí, dos! ¡Gracias! ¡Debo recargar! ¡No me he prestado mucho más! ¡Verdemos, Charlie! ¡Donde está empezado! ¡Estamos tomando, Alpha! ¡No me he grabado! ¡El equipo necesita ayuda, E.P.! ¡Me están disparando! ¡Le he dado! ¡Recargando! ¡El equipo necesita ayuda en Charlie! ¡Estamos tomando, Alpha! ¡Hemos perdido, C! ¡Aramsus derrera, marido! ¡Ah! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡El equipo necesita ayuda! ¡E.P.O.T.O.T.O.T.O.T.O! ¡E.P.O.T.O.T.O.T.O! ¡E.P.O.T.O! ¡Asegurando Charlie! ¡Irmadora lanzada! ¡No! ¡No hay, Jack! ¡Estamos tomando, Alpha! ¡Estamos tomando, Alpha! ¡Estamos volviendo, parcial o de su impacto! ¡Ah! El enemigo tiene dos objetivos, recuperadlos Cegadora lanzada Asegurando C Os necesitamos en B Más atar UAV enemigo encima Aseguramos A El enemigo necesita ayuda en B Hemos tomado Alpha Perdemos a Alpha Me queda poca munición El enemigo tiene Bravo ¡Aseguramos Bravo! ¡Aseguramos Bravo! ¡Aseguramos Bravo! O sea, vamos a ver que hay cuatro tiros lejanos No tengo nido Tres El enemigo tiene dos objetivos ¡Era, lava! ¡Una, lava! ¡Era, lava! ¡Es un indio! Y he surtido yo y te me vale jugar Perdemos alfa Aseguramos bravo Perdemos bravo No, 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 no No, 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 no El equipo necesita ayuda en bravo Asegurando C Tenemos dos objetivos A Os necesitamos en A Tenemos todos los puntos Matamos más acerto Hemos un objetivo En el medio cerca de la calle principal Aquí, uno, uno ¡Het hit, Marquez! ¡Os necesitamos en Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo está en el centro! ¡Aseguramos A! ¡Iban al fantasma! ¡El enemigo tiene todos los objetivos! ¡Esperándolos! ¡Hemos tomado alfa! ¡Aquí un líder, uno, uno! ¡Les habéis dado una buena paliza! ¡Así se hace! ¡Era un cabrón!